¡Wow! ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Dagar! Llevamos un rato atrapados aquí, estamos en los Lucky Blocks de lava ¡Pues espera un momento! Y yo estoy en los Lucky Blocks de agua, ¡no entiendo nada! Sí, eso estábamos pensando Tony y yo, no nos gustan nada estos No, a mí tampoco, yo quiero los de lava, me gustan mucho más A mí estos no me gustan, me gustan más los de agua ¡Oh no! ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahí? Supongo que tendremos que romper estas cosas ¡Espera! ¿Me ha tocado un pico de agua? ¡Ay, yo lo quiero, Dagar! ¡Yo lo quiero! ¡Tíramelo, por favor! Nacho, tendrás que venir hasta aquí, a ver si eres capaz ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Vaya, no se llega, chicos! ¡Tendremos que seguir rompiendo! ¡Espera un momento! ¡He roto tres Lucky Blocks seguidos y me ha dado dos pecheras de agua! Toma, Tony, una para ti y la otra para mí Sí, yo quiero una, voy a abrir otro, a ver si me toca otra increíble pechera ¡Espera, qué? ¡Un arco! La pregunta es, ¿qué darán los Lucky Blocks de lava? ¡No lo sé! Pues no lo sé, vamos a abrirlos a ver qué dan ¡Unas botas de lava! ¡Mira esto! ¡Espera, qué! ¡Parecen como mulchetadas! ¡Vaya, cuidado, Lía, que también tiran relámpagos! ¡Espera un momento! ¡Me acaba de tocar una pistola de agua! ¡Nacho, te puedo disparar con agua! ¡No, no, no! ¡Tengo que esquivarlas! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Creo que he matado a Abby! ¡Has matado a Nacho también! ¡No me dispares con eso! ¡Toni, dame todo el dinero que tengas encima! ¡No, Dagar! ¡No me hagas esto! ¡Es todo el dinero de mi almuerzo! ¡Oh, bueno! ¿Sabes qué? Realmente era broma, Tony ¡No te lo voy a robar! ¡Te lo puedes quedar tú mismo, ¿vale? ¡Oh, vale! ¡Me habías dado un susto muy grande, Dagar! ¡Realmente no te hago nada de daño! ¡No puede ser! ¡Creo que es la pechera esta, que está súper chetada! ¡Y espera, una azada de agua! ¡Yo quiero también una pechera, aunque sea de lava, para poder combatir contra vosotros! ¡Espera, ¿qué? ¡Te está tocando arena del nether y una espada de lava! ¡Oh, no! ¡Es buenísima! ¡Tiene... ¡Ay, solo tiene seis de daño! ¡Seis de daño! ¡Ah, vaya! ¡Entonces es realmente mala! ¡Creo que mi pico tiene más! ¡Sí, Nacho! ¡Mi pico de agua tiene diez! ¡Y además es azul! ¡Oh, no! ¡Dagar, me ha tocado salmón crudo en estos bloques! ¿En serio? ¡¿Cómo que? ¡Oh, no! ¡Estoy harto de la lava! ¡Oh, Nacho! ¡Pero qué haces! ¡Otra vez se ha vuelto a morir! ¡Está loco por el salmón crudo! ¡Espera, me ha tocado otra pistola de agua! ¡Toma, eso es mejor para ti! ¿Y algunas pociones de agua? Pues al final del día, quizá estos Lucky Blocks de agua no son tan malos. ¡Oh, sí! ¡Tal vez no son tan malos realmente! ¡Sí, por fin una pechera! ¡Sí, por fin tienes una para ti! ¡Y esperar estas pociones que... ¡Oh, no! ¡Creo que he matado a mis amigos! ¡Aunque espero un momento! ¡Tal vez podría llegar a utilizar esta poción para saltar hasta ahí! ¡Espera, ¿qué? ¡Ahora no me propulsa! ¡Vamos, propulsame! ¡Hoo! ¡Esa poción no vale para nada, Dagar! ¡Y es que al final... ¡Vamos a llegar a tu isla de otro modo! ¡Espera, tengo agua! ¡Vamos, en serio! ¡Se está tocando agua con la lava! ¡Cuidado que se forme obsidiana! ¡Y espera, tengo aquí una poción que puede lanzar galletas! ¡Yo quería lanzaros cosas malas! ¡Tengo velocidad, Dagar! ¡Sí, solo nos das cosas buenas! ¡A ver, voy a intentar! ¡Oh, no! ¡Sigue sin llegar! ¡Espera, por fin me han tocado en los pantalones de agua! Voy equipado al 100% de agua, así luego no tendremos ningún peligro en la lava. Yo pensaba que no te gustaba el color azul, Dagar, pero quizá no te queda tan mal. ¡No, realmente no me gusta mucho, pero está bien! ¡Ja, ja, Dagar! ¡Acabas de reconocer que el azul es mejor! ¡Ah, yo no he reconocido absolutamente nada, Nacho! ¡Espera, que ha aparecido un zombie! ¡Oh, no, no, chicos! ¡Tenéis que ir a matarlo! ¡Sí, lo he matado! ¡Espera un momento, también da cosas chetadas! ¡Nos ha dado una espada y unas botas de diamantes! ¡Yo sí que estoy chetado! ¡Espera, qué pechera es esa, Nacho! ¡Me ha tocado una pechera de lava! ¡Mira qué buena! ¡Una pechera de lava! ¡Aunque espera un momento! Creo que tengo mucha velocidad y mucho salto. ¿Creéis que llegaré hasta el otro lado, chicos? ¡Puedes intentarlo, Dagar! ¡Vamos, sí, voy a intentarlo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Qué? Y ahora, Nacho, te puede ayudar a ti a ir al azul. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero abrir esos Lucky Blocks azules, por favor! ¡Vamos, vamos, sí! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Ya! ¡Espera, ¿qué? ¡Lo hemos logrado, Lía! ¿Quieres llegar tú también hasta allí? ¡Sí, sí! ¡Quiero un Lucky Blocks azules! ¡Salto, salto! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, aunque espera un momento! ¡Me he quedado solo! Bueno, Dagar, mire el lado bueno. Bueno, tienes toda esa zona de Lucky Blocks para ti solo. ¡Sí, tienes razón! ¡Espera un momento! ¡Me ha tocado un casco de lava! ¡Guau! ¡Mirad cómo se ve! ¡Está encantado! ¿Y me da qué? ¡Protección 10! ¡Esto es una locura! ¡Dagar, lo mejor de esos Lucky Blocks son las espadas! ¡Así que intenta conseguir alguna! ¡A ver, sí! ¡Espera, qué! ¡Lo he conseguido a la primera! ¡¿Qué? ¡Tienen mil de daño de ataque! ¡Esto es imposible! ¡Pero si la mía solo tenía seis! ¡Pero cómo va a tener solo seis, Nacho! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no puede ser! Creo que estoy empezando a estar demasiado chetado. ¡Me han tocado ahora unas botas que me permiten hasta volar! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Hala! ¡Puedes ir ahora de un sitio a otro! ¡Sí, desde luego! ¡Eso es algo que con el agua no podía hacer! ¡Chicos! ¿No se nos había ocurrido hacer un puente para saltar de uno a otro con la madera que hay detrás? ¡Pero espera un momento! ¡Es verdad! Pero si aquí hay unos árboles, simplemente tenemos que picar esta cosa y ya podemos hacernos un puente. ¡Oh, Abby! Y esa idea es genial, se nota que eres la científica del grupo. Vale, perfecto. Voy a poner esto por aquí y ya por fin hemos juntado las islas, ¡sí! ¡Uh, uh! ¡A mí me están encantando estos Lucky Blocks de agua! ¡Espera un momento! ¿Qué es esta cosa que he visto ahí debajo? ¿Son unos Lucky Blocks distintos? ¡Pero espera! ¡Son como rojos! ¡Qué cosa más rara! Y me ha tocado ahora también el rayo de Zeus. Estas cosas empiezan a ser muy extrañas, chicos. ¿Deberíamos de romperlos? ¡Sí, por supuesto! ¡Son rojos y morados! ¡Ah, sí! ¡Es un poco extraño! ¡Espera un momento! ¡Me ha dado manzanas negras! ¡Ah, ten cuidado con eso, Dagar! ¡Tiene una pinta rarísima! ¡Sí, a lo mejor están podridas! Voy a probarlo y espera, ¿qué? Creo que me ha chetado todavía más. ¡Podéis probarlas, chicos! ¡Va a ver! ¡Uh, uh! Parece que son como manzanas e incluso dulces. Pero esperad, ¿estos Lucky Blocks están en las dos islas? Me pregunto qué habrá debajo de la isla de lava. Primero vamos a abrir los Lucky Blocks de la de agua y luego ya veremos las de lava. ¡Oh, sí, tienes razón! Me pregunto si habrá algo distinto también allí abajo. ¡Espera un momento! ¡Me ha tocado una espada larga! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! Espera, esto es realmente largo de verdad. Espera, Nacho, creo que te puedo pegar desde lo lejos. Mira, te pego desde aquí, te pego desde aquí, desde más... No, desde más lejos ya no, pero desde aquí sí que puedo molestarte. ¡Pero cómo es posible! ¡Es súper divertida! Creo que esta espada es mejor incluso que la de mil de daño. ¡Esa espada de agua es genial! ¡Pero déjame ver qué me puede tocar aquí abajo! ¡Espera, esmeralda! ¡Oh, realmente eso está muy bien! Porque creo que la puedo picar con el pico de agua, ¡sí! ¡Mira mi pechera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Una pechera roja? ¡Oh, definitivamente esos Lucky Blocks me encantan más esmeralda! ¡Y espera! ¿Dónde están las pecheras rojas? ¡Yo quiero otra! ¡Espera, Dagarty! ¡Ha tocado otra pistola! ¡Oh, no lo sé! ¡Parece que sí! ¿Qué es esta cosa de aquí? ¡Espera, espera! ¡Wow! ¡Muchos a la vez! ¡Mira! ¡Puede hacer como ratatatata! ¡Como una metralleta! ¡Es increíble! No sé qué Lucky Blocks son mejores, si los de agua o los que hay debajo de estos. ¡Oh, sí! Yo tampoco lo sé realmente, aunque espera, me ha tocado un casco de agua, ¿eh? ¡¿Quién me lo ha robado?! ¡Oh, no! ¡No! ¡Espera, ¿qué? ¿Había sobrevivido solo con la pechera y casco de agua? ¡Las armaduras de agua están chetadas! ¡Por eso te he robado el casco! ¡Pues la batalla de agua contra lava del final va a ser épica! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! Aunque yo no sé cuál puede llegar a ganar. ¡Espera, ¿qué? ¡Un cerdo, chicos! ¡Oh, vaya! Lo he matado de tan solo un golpe, pero ahora lo veo todo oscuro. ¡No veo nada, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Estamos aquí, Dagar! ¡Estamos aquí! ¡Vaya! Es que todo se me ha nublado en mi mente. Esto es súper extraño. ¡No veo nada! ¡Espera, que me he caído! ¡No, cuidado! ¡Espera un momento! ¡Esos son Lucky Blocks dorados! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¿Te han tocado ahora unos dispensadores? ¡Wow, unos droppers! ¡Vamos a ver el siguiente! ¡No se me para nada! ¡Qué lápiz lazuli! ¡Eso es horrible! ¡Esos bloques no son tan útiles! ¡Un aldeano! ¡Desde luego son completamente inútiles, Nacho! ¿De dónde has sacado esos bloques? ¡Pues no sé! ¡Me han tocado! ¡Pero este seguro que da algo bueno! ¡Mira! ¡Una pala! ¡Una pala encantada! ¡Sí, bueno! ¡Esta pala quizá sea de utilidad más adelante! ¡Om, sí! ¡Seguro que sí! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que seguir rompiendo! ¡Así que vamos a hacer aquí un buen agujero! ¡Espera, ¿qué? ¡Que me ha tocado aquí! ¡Otras botas de agua! ¡Om, no sé si serán mejores las de agua o mejores las de fuego! ¡Seguro que son mejores las de lava! ¡Om, sí! ¡Tienes razón! Porque son como rojo y naranja ¡Sí, ves! Esos colores combinan genial ¡Ah, sí! ¡Desde luego! ¡Vamos, chicos! ¡Quiero que me toque algo chetado para así ganar a Nacho en el combate! ¡Yo prefiero abrir ahora de lava! ¡Que seguro que me dan cosas mejores! ¡Espera, de lava! ¡Pues yo también me das envidia! ¡Así que voy a ver si me toca algo mejor que a ti! ¡Espera! ¿Qué es eso que tenías en la mano, Nacho? ¡Tengo un arco blanco! ¡Mira qué bueno! ¡Pártalo! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un arco oscuro! ¡Vamos! ¡Espera, un arco oscuro! ¿Qué hace ese arco? ¿Dispara como fuego? ¡Pileo de arco! ¡No! ¡Espera, qué! ¡Me he disparado! Un momento, espero si podía volar Se me había olvidado antes ¿Por qué me caería el vacío? ¡Espera, un casco de fuego distinto! Creo que este es un poco mejor Porque ya no es fuego Es como lava Pues seguro que dura más que el de agua Pero el agua puede apagar al fuego Bueno, no lo sé realmente Y esperad, chicos Tenemos que hacer aquí un gran agujero Así que ayudadme picando todo esto Me están tocando cosas muy chetadas Espera, ¿qué? Una espada súper distinta Que quita 700 de daño ¡Un momento! Hay lucky blocks distintos también aquí ¡Mira, los puedo quitar con este hacha! ¡Woo! ¡Espera, qué! ¡Ese es el hacha de agua! ¡Nacho, pero qué has hecho! ¡La lava! ¡La lava! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ya la has liado Menos mal Nos hemos salvado por poco Pero espera un momento Estos son como cada vez más distintos, ¿no? Darán más suerte los de la lava O los del agua ¡Mira, ven, Dagar! Te voy a enseñar la mejor espada Que vas a ver en tu vida Espera, ¿qué? Pero si es como una espada doble ¿Cuánto daño quita esta cosa? ¿Qué? ¡Nueve, nueve, 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 nueve! Ya me he cansado de leer Bueno, Lía Toma, lo justo es devolvértela ¡Sí! ¿Qué? ¡No puede ser! A Lía le gusta también el rojo No, solo esta espada Bueno, ¿qué importa? Yo voy a ser el que gane En la gran batalla de Lucky Block Creo que voy a venir estos de aquí abajo Porque me parece que son de los mejores Espera, ¿qué? ¿Una espada violeta? ¡Qué rara! ¿Cuánto quita eso? ¿Cuánto quita? Toma, esto quita como... Espera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Pero qué número es ese? ¡No lo sé! ¡Es demasiado, ¿no? Toma, sí Es un número además muy extraño Parece que está puesto así como de manera aleatoria Aparecen mis respuestas en los exámenes de matemáticas ¿Qué? ¡Dagar, por eso suspendes siempre matemáticas! ¡No ves que se me dan fatal! Pero, un momento Me ha tocado también unos pantalones de fuego Creo que voy a tener el equipo de fuego completo ¡Dagar, si me cambias esa pechera de agua Yo te daré una de fuego! ¡Oh, estás en serio, Nacho! Vale, perfecto Me viene muy, pero que muy bien ¡Mira cómo me veo! Y espera, yo puedo seguir volando ¡Soy el más feliz del mundo! ¡Oh, Nacho! Pero sabes que lo que me has dado tenía como mil o tres mil de protección, ¿verdad? ¡Uh, uh! ¡Penchera de agua! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ¿qué más da, Nacho? Al menos es feliz Aunque se está quemando ¡Oh, sí, de nada sirve el agua realmente! Creo que este fuego es como mucho más poderoso Afecta incluso dentro del agua ¡Oh, chicos! Llevamos un rato picando Y justo me he encontrado como este diamante negro ¿Creéis que me podría hacer una armadura con él? ¡A ver qué te puedes hacer! ¡A ver qué te puedes hacer! ¡Oh, sí! Voy a hacer aquí una mesa de crafteo ¡Perfecto! Y ahora ojalá me pueda hacer una armadura ¡Espera, ¿qué? ¡Sí, funciona! ¡Wala! ¡Oh, será mejor que la que tengo! ¡Oh, vaya! Creo que realmente no La de lava es mucho mejor Pero toma, Nacho Te la doy para ti Que sé que te gustan los diamantes ¡Uh, uh, uh! ¡Diamantes oscuros! ¡Sí! ¿Qué? Cuidado A ver si Nacho se va a voler malvado otra vez ¡Oh, esto es buenísimo! Vamos a tener que seguir rompiendo Me pregunto si habrá más cosas secretas aquí debajo ¡Espera! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hay que matar a todos estos bichos! Creo que los puedo matar Gracias a toda la chetada que tengo ¡Sí! ¡Disparad! Vamos, vamos, vamos Aquí queda otro Y creo que ya hemos acabado con todo ¡Oh, qué rápido! Pero espera ¿Qué era esa cosa que habías visto debajo, Dagar? No lo sé Lo había visto como justo aquí Es como un Lucky Block bastante distinto ¡Parece el Lucky Block Illuminati! ¡Ábrelo a ver qué hay dentro! ¡El ojo que todo lo ve! Veamos qué hay dentro ¡Un palo! Espera, ¿qué? ¿Sólo un palo? Espera, yo también tengo otro palo Pero es un palo que tiene mucho empuje ¡Otro palo! ¿Qué? ¿Otro palo? ¿En serio? ¿Sólo tocan palos? No, no puede ser Pero son palos chetados Mira, Dagar A mí me ha tocado un material ¿Un material? ¿Y para qué sirve este material? Es un material como raro A lo mejor me puedo hacer cosas ¡Illuminati con esto! Tendríamos que probarlo en la mesa de crafteo Que por cierto ¡Creo que ha explotado! ¡Oh no! ¿Y ahora qué haremos? No lo sé, Nacho Pero ¿por qué eres como invisible? ¡No lo sé! ¡No tengo cabeza! ¡Soy un armador apetado! ¡Parece! Bueno, Abby Al menos tú y yo Seguimos siendo normales Por lo menos algo es algo Pero menos mal Nacho ha hecho un hueco aquí Para ver todos estos Lucky Vlogs ¡Espera, ¿qué? ¡Me ha matado de un golpe! Realmente creo que estos son Los Lucky Vlogs más peligrosos ¡Ah, sí! Desde luego Voy a ver qué me toca a mí ¡Espera, ¿qué? ¡Me ha tocado una espada muy extraña! ¡Guau! ¿Qué tipo de habilidades tiene? No sé Voy a ver el daño ¡Espera un momento! ¡No sé ni leer este número! ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Ah, esto es súper complicado! ¡Me llena toda la pantalla de nueve! ¡Oh, no te acerques a mí! ¡No te acerques! ¡Oh, tranquila, Abby! ¡No te voy a pegar! ¡Oh, y a mí solo me ha tocado tierra! ¡Qué asco! ¡Oh, sí! Desde luego que, Nacho, tú no tienes suerte ¡Espera, ¿qué? A mí también me ha tocado tierra Aunque, bueno, me puede venir bien Podemos construir con esto ¡Pues, chicos! Yo creo que he conseguido El arma definitiva para el combate final ¡Oh, Tony! Pero si eso solamente es un hueso ¡Bueno, pero este hueso es muy fuerte! ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Llamar a un perrito? ¡Vamos a romper los últimos Lucky Vlogs para combatir! ¡Oh, sí, vamos! Creo que voy a abrir unos cuantos Lucky Vlogs de lava más A ver si me toca algo todavía machetado ¡Espera, ¿qué? Creo que estos pantalones son completamente mejores Aunque, un momento Tengo aquí un poco de madera Creo que me puedo hacer otra mesa de crafteo Y con eso utilizarlo para hacerme una pechera con este material ¡Espera, ¿qué? ¡Es una armadura iluminati! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Espera, ¿qué, Dagar? ¿Cómo sabías que existía esa armadura? Bueno, no lo sé Simplemente he decidido probarlo ¡Espera, voy a probar! Tengo como un ojo arriba Y un ojo también en el centro ¡Soy un iluminati completamente! ¡Qué raro! ¡Sí, qué miedo! No sé si me gusta Creo que mejor me dejó lo que tenía puesto antes Desde luego que era mucho mejor Pues sí voy a romper unos pocos más de agua para ganaros Es que ni siquiera tengo los pantalones Sí, tienes razón Yo también debería de romper algunos de agua Estos tenían cosas muy chetadas Espera, me ha tocado como una aguja Que me da velocidad de ataque Sí, fíjate, puedo pegar rapidísimo Eso seguro que me viene bien para ganar en el combate Si me da más velocidad Eso vendrá muy bien Espera un momento ¿Qué cosa es esta? ¡Dagar, creo que eso que te ha tocado es un collar de perlas! Espera, ¿qué dices? ¿Me lo podré poner? ¡Un momento! ¿Qué? Fíjate cómo se ve Parece el collar de mi abuela Abuelita, llevaba tiempo sin verte ¡No, Tony, que no soy tu abuela! Chicos, creo que mejor me voy a equipar esto de nuevo ¡Oh, es Dagar, es Dagar! Creo que deberíamos hacer el combate final antes de que Tony se vuelva más loco Sí, estoy de acuerdo ¿Estáis listos para el combate? Sí, estoy completamente listo Tengo la mejor armadura de lava Y el agua no va a hacer nada con nosotros ¡Os voy a ganar con mis Lucky Blocks de agua! Vamos, pues, todos contra todos A ver quién ha sacado mayor poder de los Lucky Blocks que más le gustan Así que vamos allá ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me das de tan lejos? ¡Toma! Porque tengo la espada larga del agua Esa es la mejor definitivamente ¡Jeje! ¡Mira! ¡Fuera! 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 La he empujado afuera ¡Un momento! ¿Solo queda Tony? Sí, quedamos tú y yo, Dagar, en la batalla final ¡Vamos! Pues vamos, Tony Creo que voy a poder contigo Espera, ¿qué? ¿Esto no te hace nada? Bueno, sabes que puedo volar No me vas a empujar de aquí ¡No, no puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! No te hago nada de daño ¡No me haces daño! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Aunque espera un momento No he utilizado la mejor arma de todas ¡Oh, no! ¡Incluso se ha puesto a llover de la paliza que te voy a dar, Tony! ¡Es la batalla más épica! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, tengo que poder contigo No, definitivamente está muy dura tu armadura Sí, soy prácticamente inmortal, Dagar Bueno, hay algo que realmente no he probado ¿Qué es lo que no has probado, Dagar? ¡Esto de aquí! ¡Oh! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlo ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!